38. Mano, así que tal vez sea hora de recordárselo. Se volvió hacia uno de los hombres, quiero que empieces a contratar a cualquier hombre que pueda llevar una espada para un trabajo especial. Consigue tantos como puedas por los precios habituales y tráelos aquí, quiero los más brutales que puedas. Podemos conseguir. Vamos a traer un ejército a esa ciudad y eliminar a esos ninjas y al anciano también. 39. Luego nos aseguraremos de que la ciudad recuerde por qué deberían temerme. Gato luego miró al otro hombre que estaba al otro lado, voy a traer más hombres aquí y cuando regrese vamos a deshacernos de esa basura que está allí y de su hijo. Estoy cansado de esto y ha superado su utilidad. 40. Buen jefe, dijo el hombre. Lo que no sabían era que Sabusa estaba contra la puerta y escuchaba cada palabra entre cerró los ojos porque parecía que ahora necesitaba un nuevo plan antes de que regresaran los hombres. Este gato en realidad no estaba demasiado preocupado por sí mismo, pero en los confines de esta habitación no podía proteger también a Aku. Sabía que Aku aún se estaba recuperando y moverlo podría ser muy malo para él pero no tenía otra opción. No podían quedarse aquí pero ¿a dónde ir? Después de pensarlo solo había una manera, lo odiaba pero parecía que iba a tener que tragarse su orgullo, al menos por Aku lo haría. 39. En el cuartel general de Gato, uno de sus tenientes marchaba hacia la habitación que el ninja y el niño estaban usando con un gran grupo de asesinos a sueldo también había reunido algunos de los peores tipos de personas que pudo encontrar porque quería asegurarse de que mataran a este ninja. 39. Tendrían que apresurarlo con los mejores asesinos que pudieran encontrar caminaron hacia la puerta cuando su líder se detuvo, estaba un poco nervioso después de todo lo que había escuchado sobre este tipo. 40. Entonces, ¿está él ahí? Preguntó uno de los nuevos. 41. Sí, y déjalo, la comida que enviamos estaba mezclada con una droga que debería dejarlo inconsciente, pero en caso de que no la haya tomado, tenemos que ir allí y derribar a ese gran bastardo. 41. Entonces podremos lidiar con el niño en la cama también una vez que el grande esté cuidado. 42. Les dijo el teniente. 43. Oh, vamos, no es como si él estuviera esperando esto y es solo un hombre. 43. Otro dijo sonriendo ante la idea de un cheque de pago fácil por esto. 44. El líder del grupo estaba a punto de hacer un comentario sobre eso, pero nunca llegó tan lejos, ya que la espada de Sabusa de repente atravesó la puerta y atravesó al líder y a dos de los demás, 45. Mientras le cortaba el brazo a otro gritos de dolor y muerte sonaron cuando la puerta se abrió de repente y el propio Sabusa salió furioso, vio las caras de asombro y sorpresa, eso era bueno para él, le gustaba cuando tenían miedo. 45. Había notado la droga en la comida, solo un genin no notaría ese tipo de truco, demonios, había usado ese truco antes que él mismo en ciertos objetivos, cuando no podía acercarse como lo hacían muchos en su línea de trabajo así que había estado esperando esto, 46. Había puesto una silla junto a la puerta esperando que llegaran los hombres una vez que estuvieran lo suficientemente cerca, los atacaría primero para deshacerlos, luego sería una simple cuestión de cortar el resto en pedazos. 46. Lo que llevó a este momento mientras blandía su enorme espada arrojando los cuerpos de la hoja y lograba atravesar a algunos hombres más, hubo gritos y gente chillando y un caos total, esto fue malo para ellos pero bueno para él un hombre contra un grupo tenía malas probabilidades, pero cuando ese grupo estaba desorientado, las probabilidades se volvían a su favor, ven y encuentra tu muerte, gritó Sabusa mientras irrumpía en el grupo no, mostró piedad ya que su gran espada le daba un largo alcance, un par intentó meterse debajo de su espada pero un puñetazo aquí o una patada allá para deshacerse de ese problema, a veces se rompía una costilla o pateaba una rodilla para doblarse, 47. De una manera que no estaba destinada a que una rodilla humana se doblara eso les causó más problemas ya que ahora tenían hombres en el suelo tratando de sortear a los que rodaban por el suelo de dolor, Sabusa también tenía otra cosa de que preocuparse, tenía que cubrir la entrada en caso de que alguien lo pasara e intentara usar a Aku contra él como rehén así que no dejó que eso sucediera, cortó, cortó, cortó en pedazos a sus enemigos la sangre, fluyó y voló mientras la habitación comenzaba a pintarse con la sangre de sus enemigos mientras él también estaba pintado con la sangre roja, haciéndolo lucir como el demonio que le apodaron, podía oler el miedo en el aire cuando su confianza cayó, fue entonces cuando estaban realmente muertos, cuando pensabas que ibas a morir y no luchabas por sobrevivir, estabas casi muerto, y él podía sentir eso en ellos algunos de ellos comenzaron a huir en busca de ayuda, al menos los inteligentes, el resto los remató cuando terminó, el lugar parecía literalmente el mismísimo infierno, respiraba un poco fuerte y le empezaron a doler los brazos, pero años de usar su espada lo habían hecho lo suficientemente fuerte como para seguir blandiendo durante una hora, pero ya tenía poco tiempo, rápidamente regresó a su habitación, tomó la silla en la que estaba sentado y la arrojó contra la gran ventana, rompiendo el vidrio se acercó a la cama de Aku y, poniendo su espada en su espalda, levantó suavemente al niño en sus brazos, Sabuza se había encargado de preparar a Aku para el viaje, lo inmovilizó tanto como pudo envolviendo los brazos del niño contra su pecho, y asegurándose de que la vida también estuviera bien cerrada el niño, gimió un poco de dolor y lo lamentó, pero ya no podían quedarse aquí, lo posicionó lo mejor que pudo en sus brazos antes, de saltar por la ventana y dirigirse al único lugar donde podría llevar a Aku. Pueblo de las olas. Sakura no estaba segura de lo que estaba pasando, pero algo estaba pasando con dos de sus amigas Naruto y Hinata, habían estado actuando raro el uno con el otro durante los últimos días y Hinata se sonrojaría aún más al ver a Naruto, y él también se vería un poco avergonzado a su alrededor algo estaba pasando, pero cuando ella los presionó para que hicieran algo, no dijeron exactamente que, era frustrante no saberlo y por eso descargó sus frustraciones en su entrenamiento hasta ahora había dominado la caminata sobre el agua, y ahora estaba acumulando su chakra, ya que controlar su chakra era algo en lo que siempre había sido buena quería aprender algo más de Justus, y Kurenai pudo ayudarla a refinar sus habilidades de Gen Justu, pero necesitaba aprender un poco más principalmente sería útil algo más ofensivo. Sakura también había empezado a practicar con sus tonfas en el bosque, después de su última sesión de entrenamiento estaba cansada, su dorosa y acierto árbol ahora le habían quitado pedazos de la corteza de todos los golpes después, sintió los brazos muertos mientras mantenía las pesas en las muñecas, pero fue bueno para ella, suspiró mientras se sentaba en el suelo, tomando un descanso y tomando una buena bebida fría de su cantimplora, cerró los ojos mientras descansaba contra el árbol, en general esta tierra no estaba mal, aunque esperaba que el pueblo se recuperara todos los días, ayudaba a Tsunami con sus compras, y cada día se le rompía un poco el corazón, al ver como vivía la gente todavía, recordaba a esa niña que pedía comida, su cuerpo parecía como si la niña no hubiera comido mucho en días y Sakura probablemente tenía razón. También había otra razón por la que estaba trabajando tan duro, principalmente para intentar no pensar en sus propios pequeños problemas, principalmente que había renunciado a tener más que una amistad con Naruto y ahora todo el asunto con Sasuke, simplemente dejó a la chica sintiéndose deprimida. Tal vez debería concentrarme más en mi vida ninja, suspiró Sakura. Diablos, no, no puedes rendirte ahora, yo digo que nos volvamos más fuertes, y entonces Sasuke Kun tendrá que notarnos. La Sakura interior le dijo. ¿Crees que eso podría funcionar? Bueno, si no podemos invitarlo a salir. Él no dijo nada acerca de invitarnos a salir, dijo su yo interior. Para Sakura eso en realidad tenía un poco de sentido, pero tampoco tenía idea de que le gustaba a Sasuke recordó el rumor de que a él le gustaba el pelo largo, y que casi todas las chicas se lo habían dejado crecer, siendo Ino una de ellas, pero Naruto había dicho que le gustaba su cabello tal como estaba y a ella también le había gustado un poco en ese entonces. Además Sasuke no parecía interesante con el cabello largo ahora que lo pensaba, no podía recordar a ninguna chica que captara su interés. Quizás deberíamos pedir algo de ayuda. ¿Pero de quién? Sakura lo pensó. Para obtener consejos sobre relaciones, tal vez Kurenai sería bueno, sería bueno conocer la opinión de otra ninja al respecto. Además, Sakura apostó a que Kurenai tenía que tener mucha más experiencia en esto dado que era adulta, pero ¿a quién preguntarle qué le gustaba a Sasuke? No podía acercarse a él y preguntarle por qué dudaba que él respondiera y sería bastante tonto. Quizás Naruto lo sabría. ¿Crees? Bueno, él y Sasuke entrenan mucho juntos y tal vez porque son chicos compartirían o hablarían de chicas. Sakura lo dudaba, pero no era como si tuviera algo más con que seguir, y aunque Naruto y Sasuke nunca parecieron llevarse bien, hasta donde ella sabía, Naruto era lo más parecido a un amigo que Sasuke tenía. ¿Ese Sakura? Sakura fue sacada de sus pensamientos por el familiar tartamudeo de su amiga Inata miró y vio a la niña jugando con sus dedos índices como lo hacía normalmente. ¿Estás bien? Inata preguntó al ver la mirada bastante demacrada de Sakura. Sí, solo estoy tomando un descanso del entrenamiento, le dijo Sakura realmente necesito seguir el ritmo de mis compañeros de equipo y no es fácil. Sasuke-kun es natural y con la resistencia de Naruto y la forma en que trabaja hasta la muerte, necesito mantener el ritmo o no le seré de ninguna utilidad. Inata sintió sabiendo lo que era estar a la altura de las altas expectativas, se sentó al lado de la otra chica, se conocían desde hacía años y ella e Ino eran las únicas dos chicas de las que Inata era amiga, a veces también era agradable tener compañía femenina. Entonces, ¿qué está pasando entre Naruto y tú? Preguntó Sakura ya que esta era su oportunidad de descubrir qué estaba pasando. Eeeh. Inata se sonrojó de un rojo brillante. Oh, vamos, él y tú habéis estado actuando muy raro y es posible que los demás no se den cuenta, pero yo sí. Entonces, vamos, ¿qué está pasando? Ustedes dos no están peleando ni nada, ¿verdad? N no, no es nada de eso, dijo Inata rápidamente. Bueno, vamos, quizás te sientas mejor si me lo dices. Sakura le preguntó amablemente. Inata lo pensó, en realidad no había hablado con nadie y guardarlo todo tampoco la estaba ayudando. Finalmente, se derrumbó y le contó a la otra chica lo que había sucedido en el techo. Ustedes dos se besaron. Sakura no podía creerlo, segura que fue un accidente pero sabía que Inata estaba enamorada de Naruto, y la chica finalmente consiguió su primer beso con él, su lado romántico. Se estaba volviendo loco con imágenes de ellos dos en un ambiente romántico. 1. Eh, pero fue un accidente, incluso hablamos de ello. Inata le dijo. Escena retrospectiva. Era la mañana después del beso y ambos adolescentes habían tenido problemas incluso para mirarse a los ojos. Inata siguió sonrojándose más de lo habitual cuando lo miró a los ojos y sintió ganas de fintar. Cuando recordó la boca de Naruto sobre la de ella, su corazón saltaba varios latidos más rápido y no podía mirarlo por mucho tiempo antes. De sentir que no podía soportar más Naruto era más o menos igual, mientras se sonrojaba ligeramente pensando en ese día. 1. Al final, se estaba volviendo demasiado y Naruto logró atrapar a Inata al final del día. Hola Inata-chan, ¿podemos hablar? Le preguntó Naruto. Ese seguro, Inata no pudo decir más que eso por miedo a no poder hablar más. ¿Estás enojado conmigo? Preguntó. Eh, quiero decir que no me miras ni me hablas, así que pensé que estabas enojado, dijo Naruto mirando hacia abajo. Lo último que quería era que Inata entre todas las personas enojadas con él, si ella estaba enojada, eso le hiciera sentir como si un caballo le acabara de patear el estómago. N. No, realmente no estoy enojado, Naruto-kun. Ella realmente no quería que él pensara que estaba enojada con él. Entonces, ¿por qué me has estado evitando? Se preguntó Naruto. Be bueno, es solo que, ya sabes, cuando nosotros. Hum, Inata juntó sus dedos índices tratando de explicarlo. ¿Fue un mal beso? Naruto se rascó la cabeza. No. Inata instantáneamente se cubrió la boca mientras sus ojos se abrían. Bueno, eso es bueno, se rió Naruto, odio pensar que fue un mal beso, pero fue mucho mejor que el último que recibí. Inata no pudo evitar reírse ante la cara de disgusto que puso cuando ella también recordó ese día. Oye, no es tan gracioso, se quejó Naruto. Ele lo siento, dijo Inata con una pequeña sonrisa. ¿Entonces fue un buen beso entonces? Preguntó Naruto mientras ella se sonrojaba tanto que pensó que era una buena señal. Bueno, espero que esto no arruine nuestra amistad. Quiero decir, eres una de las personas más importantes en mi vida. Te tú también eres importante para mí, dijo Inata con una pequeña pero cálida sonrisa. Bueno, entonces siguen siendo mejores amigos, ¿verdad? Naruto le sonrió con los ojos cerrados y se parecía mucho al tipo de sonrisa que le dio Kakashi. Aunque le encantaría ser más que amigos, su amistad era algo que nunca quiso perder. Sí, todavía somos amigos, le dijo. A fin del flashback, Sakura suspiró al escuchar esto, sabes que realmente necesitas decirle cómo te sientes realmente. Quiero hacerlo, pero cada vez que lo intento simplemente, bueno, Inata se cayó. Sí, todos lo sabemos, le dijo Sakura sabes que en cierto modo somos completamente opuestos. No puedes decirle al chico que te gusta cómo te sientes y cuando le digo al chico que me gusta, él simplemente lo ignora. Inata abrazó su cabeza ligeramente deprimida ahora, realmente quería decírselo a Naruto pero no pudo reunir el coraje para hacerlo. Ya era bastante malo que la viera entrenar esa noche, algo de lo que todavía estaba avergonzada. Y esperaba que Naruto nunca descubriera que era ella luego estaba el beso, algo con lo que había soñado todo este tiempo y, sin embargo, no era exactamente el momento mágico que había esperado. Y Sakura, una de las chicas que había recorrido un largo camino desde su infancia como la amiga de cabello rosado, había tenido los mismos problemas de confianza que tenía Inata. Si bien Inata había mejorado un poco, Sakura era la que más había cambiado y, sin embargo, ella tampoco parecía poder conseguir al chico que le gustaba. Pero ¿sabes qué? Sakura dijo de repente llamando la atención de Inata no me voy a rendir, sé lo que me gusta y voy a por ello. Además, si no le agrado, entonces supongo que puedo seguir adelante, pero no hasta que diga eso. He hecho todo lo que pude y tú también deberías hacerlo. ¿M yo? Por supuesto, no vas a dejarme hacer un juramento así solo, ¿verdad? Sakura le sonrió. Inata lo pensó por un momento y luego asintió con la cabeza, de alguna manera encontraría el coraje para decirle a Naruto como se sentía algún día estaba segura de ello. Aunque esta pequeña muestra de kunoichi es muy conmovedora, me revuelve el estómago. Ambos saltaron y se levantaron rápidamente y al ver quién era ambos se quedaron paralizados parado a menos de 3 metros de distancia. Estaba Sabuse y llevaba a Aku con él ambas jóvenes. No estaban seguras de qué hacer porque ambas sabían que si este hombre quería matarlas a ambas, podría hacerlo fácilmente. Tranquilos, no estoy aquí para pelear, les dijo fríamente llévame con Kakashi y esa otra mujer, quiero hablar con ellos. Más tarde, Kakashi y Kurenai acababan de terminar su conversación con Sabusa. No fue exactamente la conversación más fácil ya que todos estaban tensos cuando apareció por primera vez con Aku en sus brazos. Ambos profesores Honin estaban en guardia por si acaso escucharon lo que Sabusa les contó sobre cómo Gato había intentado matarlo a él y a Aku. Y los planes del hombre de contratar un ejército para atacar la ciudad Kakashi y Kurenai habían estado prestando atención tanto a su historia como a su lenguaje corporal. Ser un ninja significaba que adquirías muchas habilidades diferentes y para ser un Honin normalmente tenías muchas a mano. Una de ellas era la forma de detectar cuando alguien estaba mintiendo desafortunadamente. Otro rasgo era cómo mentir y era seguro asumir que Sabusa sabía cómo mentir y no ser descubierto también era solo uno de esos problemas lógicos circulares que sucedían en el mundo ninja. Kakashi decidió tomar las cosas desde otro ángulo. Este hombre no les contaría una historia así solo para que bajaran la guardia y los mataran mientras dormían cuando peleabas con alguien. También tenías una buena idea del tipo de persona que era Sabusa era del tipo que te ataca de frente o incluso de lado, pero engaños como este no eran el tipo de estilo que tenía. Además Kakashi había visto al hombre con el niño, estaban los ojos a Sabusa realmente le importaba lo que le pasó a Aku, lo que en sí mismo sorprendió a Kakashi ya que las historias sobre el hombre decían que no le importaba nada ni nadie. Ok, supongo que incluso un demonio puede tener corazón, pensó Kakashi mientras asimilaba todo esto. En general, llegó a la conclusión de que Sabusa no les estaba mintiendo y ahora tal vez habían resuelto un problema, pero ahora tenían otro completo. Uno nuevo. Entonces, precisamente tú, viniste a nosotros. Kakashi supuso. No es que tuviera muchas opciones, dijo Sabusa, que parecía irritado por todo el asunto. Además, esperaba que alguien tuviera algún entrenamiento médico para ayudar y no puedo llevar a Aku demasiado lejos con su lesión. Solo tenemos entrenamiento básico de campo pero haremos lo que podamos, le dijo Kurenai. Sabusa sintió, no era lo que esperaba, pero había sido una posibilidad remota incluso cuando tomó la decisión. Tal vez podamos llegar a un acuerdo, dijo Kakashi pensando en ello tenemos muchos enemigos que vendrán aquí pronto y muchas personas inocentes podrían resultar heridas o muertas, así que si aceptas ayudarnos, puedo enviar un mensaje a Konoha para que envíe un médico ninja aquí para ayudar al niño. Con eso, él podemos recuperarnos por completo. Tengo tu palabra sobre eso. Dijo Sabusa. Kakashi sintió, sí, parece que ya no somos enemigos, así que también podría usarte para ayudarnos y también ayudarte a ti a cambio. Bien, dijo simplemente Sabusa. Bien, ahora creo que deberíamos elaborar un plan para la defensa de la aldea, dijo Kurenai mientras comenzaban a planificar lo que harían. Mientras planeaban, Naruto estaba mirando a Aku el niño, había estado entrando y saliendo de la conciencia, mientras los genin se turnaban para cuidar Lunata parecía ser de ayuda, mientras buscaba hierbas que la ayudaran y tenía algunos de sus ungüentos curativos. No, eran elementos curativos de primera categoría, pero ayudaron en todo Naruto. También se alegró de haber arreglado las cosas con Hinata. Suspiró pensando que realmente necesitaba superar esto, fue solo un beso, ¿no? Bien, entonces fue su primer beso con una chica y no había sido malo ni nada, era solo que ella había sido su mejor amiga durante tanto tiempo que no pensaba en ella como una niña. De esa manera está bien, ella era linda pero nunca pensaría en él de esa manera, ¿verdad? Además, todavía estaba atormentado por esa chica en el agua, no podía dejar de pensar en ella, diablos, todavía estaba soñando con esa chica. Naruto solo suspiró pensando que la vida era demasiado complicada estos días. Te ves muy serio en este momento, ¿lo sabías? Una voz suave habló. Eh, oye, ¿estás despierto? Le sonrió Naruto al chico parecía un poco pálido y débil, pero hasta ahora Aku parecía estar mejor. Te ves bastante bien para un tipo al que le hicieron un agujero en el pecho, ¿tienes suerte de que mi papá se alejara en el último momento o realmente estarías muerto? Sí, me sorprende haber vivido, Aku había estado entrando y saliendo de ello durante días, le sorprendió que Sabuza lo hubiera retenido y lo estuviera cuidando, él era solo una herramienta, no. Sí, bueno, parece que Sabuza te estaba cuidando bien, e hicimos un trato con Konoha para enviarlo a un equipo médico. Mi papá planea enviar a uno de sus perros ninja con un mensaje hoy más tarde sobre lo que está pasando, él habría lo envió antes, pero no quería que un equipo fuera atacado por más fuerzas. Había escuchado como Kakashi explicó que no estaba dispuesto a poner a otros en mayor peligro, eran dos equipos completos, solo se les otorgaban equipos genin, pero no tenía forma de saber si Sabuza habría estado patrullando la ruta hacia la aldea o alguna otra fuerza. Que tenía gato ahora que Sabuza estaba de su lado por el momento, tenían suficiente inteligencia para que Kakashi se la diera al ocaje para que el equipo en el camino pudiera evitar cualquier peligro. Aku guardó silencio por un momento mientras miraba al techo. ¿Qué ocurre? Preguntó Naruto. No estoy seguro de por qué sigo vivo, ahora solo soy una herramienta rota. No valgo nada para él, así que ¿por qué me salvó? Preguntó Aku confundido. ¿Sabes que ese tipo de conversación realmente me molesta? Le dijo Naruto al chico, quiero decir, primero somos personas y si realmente quieres saber es que él se preocupa por ti. No sé exactamente cómo son las cosas, pero sabes, de una manera muy, muy rara y extraña, es como si él fuera tu padre. Los ojos de Aku se abrieron rápidamente ante eso, su propio padre había intentado matarlo y terminó matando a su propia madre. Oh, vamos, el tipo te acogió, te entrenó y te crió, dijo Naruto sonriendo ¿Quieres saber un secreto? Kakashi me hizo lo mismo así que en cierto modo ambos somos iguales. Aku miró al chico enmascarado mientras pensaba en ello, era un concepto extraño pensar en Sabuza como una figura paterna pero no desagradable, de hecho tenía más recuerdos de Sabuza que de su propia familia y cuando miró a los ojos del chico que estaba a su lado pudo ver que sus ojos le eran muy familiares, eran ojos que conocían la pérdida, el dolor y, sin embargo, también lo que era ser engañado. ¿Tienes a alguien precioso a quien proteger? No, le preguntó Aku, Naruto quedó desconcertado por la pregunta, si, tengo mucha gente, quiero decir, está mi padre, el viejo, luego tengo algunos locos a los que me gusta llamar mi tía y mi tío, mis amigos y Hinata-chan. Aku sonrió ante eso, es bueno saberlo. Sabes que el verdadero poder proviene de la necesidad de proteger a tus seres queridos, de ahí viene la verdadera fuerza y con tanta gente a la que proteger puedo ver que te volverás muy fuerte. Je, je, se rió Naruto frotándose la nuca gracias. Entonces, ¿puedes contarme más? Nunca antes había hablado con otras personas, le preguntó Aku. Naruto asintió mientras comenzaba con su vida, luego habló de su familia y amigos, e incluso de sus mejores recuerdos de ellos Aku, le habló de la aldea Misty de su vida en el camino con Sabuza, bueno, las partes buenas y no las misiones en general, fue un buen momento para ambos jóvenes y ambos sintieron que habían conocido a alguien que podía entenderlos de una manera que otros no podían, incluso si ellos mismos no lo entendían del todo. Todavía estaban hablando cuando Kiba entró para relevar a Naruto, pero el chico simplemente dijo que lo tenía cubierto. Kiba se encogió de hombros ya que significaba algo de tiempo libre para él, así que estuvo de acuerdo, solo les consiguió algo de almuerzo y eso fue todo. Era extraño como Aku no hacía mucho, había sido su enemigo y Naruto estaba haciendo amigos como si el chico fuera un viejo amigo. Luego Kiba tuvo que admitir que Naruto tenía talento para ser amigos, aún recordaba el día que conoció al rubio en la academia. Ese había sido un comienzo difícil, pero luego Kiba pensó que era un buen tipo, pero todavía estaba Sabuza ese era un tipo aterrador, y no estaba seguro de poder dormir cómodamente sabiendo que ese tipo estaba cerca. Kiba ya podía decir que iba a ser una noche larga esta noche, además por lo que habían escuchado de Kurenai, Gato también estaba a punto de atacar muy pronto. Hombre, cuando llueve, parece que llueve a cántaros, pensó Kiba mientras se preguntaba qué podría hacer para matar unas horas. ¡Suscríbete al canal!